Y para que nunca te olvides, ahí estamos, celos de amor Desde lo más profundo de nuestros sentimientos, nace un nuevo grupo, celos de amor Las palabras que, esas promesas que, fueron cambiando poco a poco este gran amor Tus mentiras que, tus engaños que, son motivos y razones de mi decepción Por mentirosa te dejaré, por celosa te olvidaré Por orgullosa te dejaré, por borracha así Por mentirosa te dejaré, por celosa te olvidaré Por orgullosa te dejaré, por borracha así Esa luna especial, para el tour de paz Las celositas, en la paz bolivia Las palabras que, esas promesas que, fueron cambiando poco a poco este gran amor Cambiando poco a poco este gran amor Tus mentiras que, tus engaños que, son motivos y razones de mi decepción Por mentirosa te dejaré, por celosa te dejaré, por borracha así Por mentirosa te dejaré, por orgullosa te dejaré, por borracha así Por mentirosa te dejaré, por mentirosa te dejaré, por celosa te olvidaré Por orgullosa te dejaré, por borracha así Por mentirosa te dejaré, por celosa te olvidaré Por orgullosa te dejaré, por borracha así Y nos vamos, para Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Perú y toda América ¡Gracias! 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 ¡Gracias!